¿Es práctica habitual en los juzgados de Plaza Castilla que cuando la policía judicial solicita el secreto de las actuaciones en base a... o es práctica habitual que lo solicite cuando existen correos electrónicos, intervenciones de las comunicaciones, cuando se están obteniendo datos de esas intervenciones? Sí, aquí la Guardia Civil sabía que había que pedir el secreto, claro, la Guardia Civil quizá sea junto con mi persona los que más sepamos de esta instrucción, creo yo todavía al día de hoy. Entonces claro, sabía perfectamente que había varios intereses en juego muy importantes. En primer lugar, el interés de la causa criminal y todas las colaterales y ramificaciones que podía tener con la grandísima importancia que tenía. En segundo lugar, el interés de una de las partes que ahí había muchísimos correos que además mencionaban a terceros, como el expresidente José María Aznar, como entidades que se dedicaban a la compra y venta de armas, es decir, las propias familias de Aznar, había que preservar esto en la medida de lo posible. Y después había un tema muy importante que era el de la manipulación posible que se pudiera llevar a cabo de pruebas a la vista. ¡Gracias!